Me daré a continuación el informe de la situación de casos de coronavirus COVID-19 para este martes 19 de mayo en Guatemala. Cerramos el día con las siguientes cifras. 132 casos positivos, siendo estos 47 femeninos y 85 masculinos. Tenemos 16 pacientes recuperados, pero lamentamos el fallecimiento de 5 pacientes, 4 de sexo masculino y 1 de sexo femenino, siendo las edades de 74, 35, 58, 78 y 73 años. Hemos realizado el día de hoy 1,189 pruebas. Tenemos 1,933 casos activos, 155 recuperados, pero seguimos lamentando el fallecimiento de 43 personas y dos fallecidos por causas ajenas al COVID-19. Lo que nos da un total de 2,133 casos en el país. Quiero informarles que el día de ayer personal de epidemiología del Ministerio de Salud efectuaron pruebas a tenderos de la verbena y el amparo. Esto con el fin de descartar casos de coronavirus como la parte de fase de mitigación en la que nos encontramos. Así también les informo que continuaremos esta acción en diferentes zonas del Departamento de Guatemala. Por favor, recordemos que para contener la enfermedad es importante continuar con las medidas preventivas, como el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Por favor, evitemos las aglomeraciones, salir de casa si no es necesario y por favor cuidemos a nuestros niños y especialmente a nuestros adultos mayores. Así también les pido, respetemos el toque de queda y todas las disposiciones que ha dado el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei. Dios bendiga Guatemala, muy buenas noches.